La Contraloría de Servicios de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón está al servicio de los ciudadanos, aunque no todos están enterados de cómo pueden utilizarla o qué funciones tiene la misma. El ciudadano cuando no se sienta a gusto acude a la Contraloría de Servicios si no se le da un trato adecuado. También lo que son problemas, digamos que se le extravía algún documento, algún expediente, en fin, es bastante las funciones que se hacen, pero lo más importante es que su ciudadano sepa que hay una oficina, dónde venir, dónde recurrir y que es un canal de comunicación entre el ciudadano y los despachos judiciales. Las personas deben de saber que para realizar una queja en la Contraloría no necesitan hacerlo de manera formal, con documentación o un abogado, solamente con contactar con este departamento, ya sea vía telefónica, por internet o en persona, pueden presentar su inconformidad. Las cantidades varían, pero se pueden presentar unas 300 quejas al año. Antes de decirle al ciudadano que lo que es el acceso a la Contraloría es totalmente informal, en el sentido de que no necesita, digamos, de forma escrita o que venga autenticado por medio de un abogado o abogada, puede ser un menor de edad, puede ser una menor de edad, un adulto o adulta mayor, puede utilizar cualquiera de los sistemas que tenemos, información telefónica, lo pueden hacer a medio de la página web del Poder Judicial. Este departamento se encarga de recibir quejas de ciudadanos inconformes con algún trámite judicial que estén realizando o con los tiempos de respuesta para la solución a alguna de sus peticiones en el juzgado. La gestión, nosotros generalmente tratamos de responder en ese mismo momento, ¿verdad? Para aquellos casos que requieren un poco más de análisis, porque dependemos de otras dependencias judiciales u otros despachos judiciales, manejamos plazos de 5 a 8 días, ¿verdad? Pero siempre tratamos que el usuario tenga la respuesta en el menor tiempo posible. Los trabajadores del juzgado son debidamente entrenados para tratar con el público y saben cómo lidiar correctamente con las personas que vienen a todos los despachos. Es por esto que si estas personas tienen alguna queja del trato que se les da, los ciudadanos pueden realizar la misma a través de la Contraloría igualmente.